Lo primero que vamos a hacer ahora es poner el bolsillo en los costados del delantero. Aquí tenemos el bolsillo para ambos lados. Vamos a separar de esta manera el delantero. Para poner el bolsillo aquí tenemos marcado con unos piquetes, espero que se aprecie mejor. Aquí tenemos el falso del bolsillo. Vamos a ubicar de esta manera. En la parte de abajo vamos a dejar más o menos 6 centímetros. Y en la parte de arriba donde va el elástico dejamos 3 centímetros. Vamos a coser de este borde donde está marcado con un piquete hacia adentro 1 centímetro. Ubicamos de esta manera en la máquina. Al empezar hacemos un pequeño remache de la misma manera al terminar. Cosemos de frente. Luego giramos. Ahora cosemos de frente. Llegamos donde está marcado con un piquete. Giramos. Una vez cosida de esta manera vamos a hacer el corte para poder formar el bolsillo. En esta parte de la esquina cortamos en forma diagonal. Vamos a cortar hasta el último hilo sin cortar el hilo para que no pueda reventar la costura. Una vez cortada así, volteamos el forro del bolsillo hacia adentro. De esta manera se tiene que formar el bolsillo. Para que tenga un mejor acabado vamos a pasar una costura. En esta parte de aquí pasamos por el borde. Y en esta parte de aquí vamos a hacer una costura a un centímetro. También lo puedes hacer un poquito más mediano, un poquito más grande. Ubicamos así en la máquina. Una vez cosida de esta manera el bolsillo, ahora ponemos la vista del bolsillo. Volteamos primero así. Aquí tenemos la vista del bolsillo. Ubicamos de esta manera. De nuevo volteamos. Vamos a fijar con una costura en esta parte del borde. En esta parte de aquí abajo también fijamos con una costura. Ahora este forro del bolsillo cerramos con la máquina remalladora. Más allá. Déjame la vista. Más allá. Te apañ英 imply nous. Te veo que las muescav early... Veamos podemos hacer eso que hacemos para Son por cinco. Son por cinco. Son. Gracias por ver el video.